Sobre Funes Mori, que está en México. ¿Funes muerto? ¿Funes muerto? Juega re bien, pero ¿cuál? ¿El defensor o el nuevo? El que ahorita está con México, el delantero. ¿El delantero? Uff, el que llega al arco todas las veces y después le pega a la tribuna, dime los nombres. Con eso no decimos nada más. Yo no te puedo decir nada más de Funes muerto. ¿Creen que hubiera tenido algún chance alguna vez con Argentina? La verdad que jugaba bien, pero era muy... No, es que el delantero teníamos mucho. No, 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 pero juega bien. La verdad que juega bien, pero cada vez que llega al arco el chabón le pega a la tribuna. Como el Pipa. Como el Pipa. ¿Creen que con México anote goles en este Mundial por algo Funes Mori? ¿Juega para México? Juega para México. No, 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 pero la personalidad de México juega... Ah, yo pensé que me estaba haciendo un club. No, no, no. Jódeme que juega para México. ¿Tiene a Lozano ahí? No, ¿para qué metrón no juega? Con Lozano. ¿Cómo ven el México-Argentina? 5-0 Argentina. No sé si 5-0, pero obviamente que Argentina está más fuerte. Entonces, no lo digo como argentino, pero Argentina gana. Yo no lo digo como argentino, 5-0. ¿Argentina para líder del grupo? No, Argentina campeón del mundo. Gol igual a la final. ¿A quién quieren en la final? Argentina-Brasil. Brasil. Si no es Argentina-Brasil, Argentina-Portugal. Ah, también lo quieren ahí con Cristiano. Para que paren de preguntar tantas boludezas. Uno como argentino, ¿qué piensa o qué siente de Cristiano Ronaldo? A juebrazo, pero más grande que Messi nunca. Ajá. Y es lo opuesto a Messi. Trabaja, esfuerzo. Messi no se tiene que levantar a correr 3, 50 millas. ¿Y no? Nació. Se sale con la surda. Nació así. ¿Desde dónde vienen a apoyar a Argentina? Yo vengo de Houston. Houston, pero mi familia es de Rosario, bueno, mi mamá, mi papá de Mar del Plata. Yo de Miami. Yo de Chino. Ah, ok, ok. ¿Y cómo se sienten ahora que prácticamente están invadiendo Qatar? No, estamos aquí. Ah, al igual que hay mundial, invadimos todo. No hay nada raro. Esto es el fin. Esto es lo mismo de todos los días. Argentina. Y ya por último, México califica también en el grupo? ¿O ven por ahí Polonia, quizá Arabia? No, no. Yo digo que no. Si a Arabia, obviamente que ya quedó afuera. Ya quedó afuera porque Polonia con Lewandowski es un equipo más fuerte. Un tiro de Lewandowski y ya es gol. ¿A México? ¿Hay mejor tercero? ¿Cómo? No, solo uno y dos. No califica México. No queda México. ¿Para ti sí? Entra Polonia. Polonia le gana a México 2 a 1. Ahí va a ser un partido interesante, pero a mí me gusta cómo juega México. Tiene un juego. Pero no, nunca va a ser un... Bueno, por ahora, ¿no? No, ahora no juegan bien para el culo ni el culo. Ahora no va a llegar a los de Inglaterra, de Croacia, de Francia, Argentina, Brasil, Alemania. Pero algún día, bueno, nunca sabes. Un partido de fútbol es un partido de fútbol. Ok, entonces para ti México sí califica o no califica. Y si supiese lo que pasaría, no vendría acá a ver los partidos. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, Iván. Tampoco. Puede ser igual, pero está entre Polonia y México. Bien, muchas gracias amigos. Dale, bro. Dale, gracias.